Vamos a repasar en el siguiente informe el mapa de los juicios por delitos de lesa humanidad que se siguen en nuestro país. Wikileaks difundió los cables de Kissinger en los que se evidencia la responsabilidad del exsecretario de Estado de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz como coordinador de las dictaduras del cono sur. Estos documentos aportan detalles sobre la masacre de Capilla del Rosario en la que fueron fusilados 14 guerrilleros del ERP, liderado por Mario Roberto Santucci. El Consejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad la señalización del predio donde funcionó la Casa SIM, Servicio de Inteligencia Naval, también conocida como la Casa de Fin de Semana del represor Emilio Macera. La vivienda ubicada en Tames y Panamericana funcionó como centro clandestino de detención. La Cámara Federal Rosarina ordenó reabrir la causa por el asesinato de la ex detenida Silvia Zupo. La mujer, testigo en varios juicios por crímenes de la dictadura, fue asesinada a puñaladas en marzo de 2010 en un supuesto intento de robo. La querella pidió prisión perpetua para el mayor Jorge Antonio Olivera por el secuestro y desaparición de la modelo y militante montonera franco-argentina Marían Erice Tizó, ocurrida en octubre de 1976. La joven había sido detenida en el centro clandestino La Marquesita, situado en las afueras de la ciudad. Marían Erice Tizó